We praise you, Jesus. Espíritu Santo, eres bienvenido, revela tu gloria, te damos libertad. Espíritu Santo, hoy te lo pido, y abre los cielos en este lugar. Cuando puedes dar libertad, Espíritu Santo, queremos verte, Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido, demuestra tu gloria, te damos libertad. Espíritu Santo, hoy te lo pido, abre los cielos en este lugar. En este lugar queremos ver tu gloria en este lugar. Muéstrate, Padre, y haz como quieras, te damos libertad. Muéstrate, muéstrate, queremos Señor, vierte tu poder. 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 Muéstrate, muéstrate, queremos Señor, vierte tu poder, Se tienen que caer ante su presencia Tiembla la tierra, tiembla la tierra Los huesos secos de revivir Toda potestad se tiene que ir Ante su presencia, tiembla la tierra Tiembla la tierra De sanidades acontecer Hoy los muros se tienen que caer Ante su presencia, tiembla la tierra Tiembla la tierra Los huesos secos de revivir Toda potestad se tiene que ir Ante su presencia, tiembla la tierra Tiembla la tierra Y muéstrame, muéstrame Queremos Señor Espíritu Santo, eres bienvenido Tu presencia, tiembla la tierra Y muéstrame, muéstrame Tu presencia, tiembla la tierra Queremos Señor Espíritu Santo, eres bienvenido Espíritu Santo, eres bienvenido Espíritu Santo, eres bienvenido Y abren los cielos en este lugar Adoramos Jesús Dice la Biblia que la presencia del Señor Tiembla la tierra Yo no sé por lo que tú estás atravesando en esta hora Oh, aleluya Pero el Señor quiere, aleluya Manifestarse en medio de tu problema El Señor quiere manifestarse en medio de tu problema Oh, te adoramos Jesús